¿Quién es la máscara? 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 ¿De cuánto pesa esto? ¿De cuánto pesa esto? La primera coreografía que nos montaron decimos, ¿sí saben lo que traemos cargando o no? O sea, sí nos divertimos mucho, estamos así como que… porque claro… ¿Quién es la máscara? ¿Quién es la máscara? ¿Quién es la máscara? ¿Quién es la máscara? ¿Quién es la máscara?